Bueno familia, ahora acabamos de ir a buscar el dorsal, son las 8 de la mañana, hemos llegado puntuales, no había mucha gente y ahora nos vamos ya para el circuito y a buscar la moto, calentar y a dar la vuelta de reconocimiento Pues bueno familia, vamos a dar la vuelta de reconocimiento, estamos pillando la gasolina y eso y nos vamos al lío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, vamos a detrás! ¡Gracias! 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 ¡Pues bueno! ¡Aquí estamos parados! ¡Que se le ha jodido la moto que no se le enchufa! Kilometro de 39 ¡Y aún falta un huevo! ¡Enduro! ¡Que te ayude! ¿Que quieres subirte? ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hasta que encontréis la moto! ¡Seguimos el camino! ¡Y hacéis lo mismo! ¡Este camino! ¡Lo vais siguiendo! ¡Hasta que salga a un camino como este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mucho bien! 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 Bueno, paramos a repostar porque he estado todo el rato estirando del amigo y dando vueltas para aquí y para allá y con la gasolina que llevo no acabaré y la verdad que estoy muerto ¡Mucho bien! 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 La banda deinsp wake ¡Vamos! 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 Últimas enredas, vamos a la esquina de Orniman Cervantes, van a llevarse a Victoria. Es el número 557. Bueno, familia, son las 9 de la noche, nos vamos ya para casa. Ya estoy llegando, me faltan 20 minutos y la verdad que es un día duro, duro, duro. Cansadísimo. Se le ha ido con un amigo y se le ha jodido la moto en el kilómetro 34-35 era, me parece. Y ahí ha empezado todo ya a ir con el suelo. No se le enchufaba la moto, estábamos abajo de una senda que no tenía ni idea de dónde estábamos. Lo he tenido que llevar de paquete un rato, luego lo buscaba todo. Tengo que renovar la moto, me he quedado sin gasolina para acabar la vuelta. Y luego, era un momento con el aquel extranjero, le pide nada a buscar con la furgoneta. He repuscado y he acabado la vuelta, pero muerto. Salíamos a las 9 y media o las 10 de la mañana y a las 4 y media. He llegado a comer, sin querer ni nada. No llevaba mochila ni paver ni nada. Sería todo más rápido. La verdad que muy canchado. Y ahora me voy para casa, tengo ganas de escucharme, cenar y dormir. Y a ver mañana la carrera cómo va. Me apunté tarde y salgo fatal porque no hay cronometrada ni nada. He hecho algo, me parece que en penúltima fila de mil y pico motos. A ver si puedo salir fuerte. Tranquilo, la verdad que tranquilo y con ganas de mañana. Será duro, tan lluvia y nieve. Si es verdad o no, espero que no. Pero bueno, si llueve estará guapo. A ver, a ver si os puedo poner imágenes guapas de hoy. Pero la verdad que no he grabado mucho porque ya he concentrado a tope y no he pensado mucho en la cámara. Pero creo que algo he grabado. ¡Suscríbete al canal!